lim autos uno de los principales concesionarios de fuso en el país entregó una flota de 10 camiones de sus modelos canter estos tienen una capacidad para 5 toneladas tiene el modelo fa para 6 toneladas y el fj 6 x 2 de 17 toneladas a la empresa jaj transportes y soluciones quienes utilizarán estas unidades para montar equipos de frío que servirán para la distribución de alimentos en mineras a nivel nacional amigos de automundo esta es una venta que hemos trabajado más de tres meses de la mano con los amigos de jaj hemos configurado unidades específicas viendo las necesidades de superación camiones de 5 toneladas 6 toneladas y 7 toneladas 6 x 2 de carga útil jaj transportes soluciones integrales ya viene laborando más de 15 años en el mercado tenemos una alta experiencia con respecto a las rutas más lejanas del país hemos trabajado este a nivel de todo el territorio hemos llegado este a los lugares más recógnitos y esa base a ello que no se está logrando el éxito el día de hoy estamos aquí adquiriendo 10 unidades nuevas los cuales ya estamos sumando los 50 unidades y se va a transportar este materiales de carga general probablemente en el transcurso de los meses vamos a tener más unidades para poder transportar materiales de bajo cero las unidades han sido configuradas especialmente para el tipo de aplicación tanto en costa como en sierra y en selva para reparto dentro de ciudades las unidades de 5 toneladas el canter el fa y el fj para rutas largas tenemos unidades de 4 litros 5 litros potencia de 140 caballos 150 caballos y un motor de 7 litros con 280 caballos caja de 9 velocidades y con un eje adicional o eje loco que permite cargar 17 toneladas y media eje original de fábrica que permite un largo carrozal de casi 10 metros de de carrocería actualmente este estamos implementando la iso 9001 trabaja vamos a trabajar en base a normas internacionales desde ya estamos 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 trabajando en base a esa norma pero también tenemos este proyectos importantes de implementar la iso 14000 y la y la osha 18001 que nos va a permitir trabajar con calidad seguridad y productividad la implementación de la iso 9000 le está permitiendo la empresa jj transportes el mejorar continuamente sus sistemas de gestión de calidad y sus procesos ello conllevará a la mejora de las operaciones para poder satisfacer con mayor calidad los requerimientos de sus clientes y de todas las partes interesadas porque realmente es una marca muy reconocida a nivel mundial también porque tiene un alto rendimiento en con respecto a su combustible y son máquinas modernas estamos entrando con unidades de alta tecnología de alta gama nos encontramos en nuestro nuevo local de fuso en alfredo vendió la 51 18 a la altura del óvalo el naranjal donde podrán encontrar unidades desde 4 toneladas hasta 16 toneladas y media 6 x 2 para entrega inmediata tenemos una red de concesionarios en 36 puntos del país donde pueden ser atendidos todos nuestros clientes tanto en servicio por venta como cualquier necesidad de urgencia que tengan de sus unidades